Atlixco Atlixco siempre se ha destacado por ser un municipio turístico, ya que a lo largo del año son múltiples los eventos que se pueden encontrar, pero algo que hacía falta era integrar todos estos eventos, por lo que con ese objetivo en mente, el Ayuntamiento de Atlixco y el Gobierno del Estado de Puebla presentaron la Agenda Turística Apasionate por Atlixco 2023. Sin embargo, no existía una estrategia que permitiera la integración de la oferta turística, razón por la cual el sector estaba desvinculado y sin dirección. Decidimos apostar a realizar esfuerzos conjuntos y buscar a los prestadores de servicios. Sin duda, son una parte fundamental para que nuestro pueblo mágico tenga el realce que ahora tiene. Esta Agenda Turística comprende actividades que podrán disfrutar a lo largo de todo el año en nuestro municipio, dentro de las que podremos encontrar más de 30 actividades a lo largo del año, además de que también se podrán disfrutar de los atractivos turísticos permanentes, como las múltiples capillas, centros recreativos y monumentos históricos de la ciudad y alrededores. Pues gracias a nuestra experiencia en la materia y al apoyo incondicional del Gobierno del Estado de Puebla, podemos presentar una programación que es, en el fondo, una invitación abierta y una garantía de calidad para todos nuestros visitantes. Acompañado de este anuncio, también se presentaron cuatro proyectos que próximamente se podrán disfrutar en la ciudad, los cuales fueron los recorridos nocturnos, el ciclo de lecturas Cuéntame de Atlixco, el mirador de cristal en el Cerro de San Miguel y los monumentos iluminados. Todo esto para enriquecer a Atlixco como el municipio turístico que ya es. Finalmente, hemos armado, justamente en esta idea de ser cada vez más profesionales, la agenda para todo el año, para que ustedes como prestadores de servicios puedan organizarse, hoteleros, restauranteros y tengan una oferta más articulada y más profesional. Con este proyecto, se busca unir esfuerzos entre el pueblo, los empresarios y, por supuesto, el ayuntamiento, para que de esta manera el pueblo mágico de Atlixco brille con mucha más fuerza, como lo menciona la presidenta, quien también dice que esta presentación es una invitación para que todas las personas visiten Atlixco de las Flores. Esta agenda que hemos armado tiene tres momentos importantes, que son los eventos de temporada, que es la oferta turística permanente y lo que próximamente vamos a inaugurar en términos de infraestructura. Por su parte, el gobernador del Estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, comentó que el gobierno del Estado estará trabajando de la mano con la presidenta municipal para apoyarlos y hacer que la derrama económica que se genere sea en beneficio de todos. Así es que el Estado, conforme al derecho, seguirá rendiendo todas las condiciones necesarias para que Puebla sea un gran destino turístico, no de playa. Ya andamos en los primeros lugares y podemos ir por mucho, mucho más. Así es que los invito a que lo hagamos juntos. En verdad, los felicito. Yo creo que son un gran municipio organizado y la presencia de ustedes aquí obedece a un acompañamiento importante en donde lo único que se refleja es el amor y el interés que le tienen a Atlixco para poder hacer que juntos lo puedan sacar adelante.